Y en un pueblo del Cauca donde la policía es la menos popular, los niños se pusieron de acuerdo con los uniformados para rezar la novela. Por todas partes se ven las luces de la Navidad, se oyen los villancicos y la rumba de fin de año, se pasean platos con natillas y buñuelos y resplandecen caras rebosantes de felicidad. Ese es el panorama común de las siestas decembrinas en casi todo el país. Sin embargo, en las profundidades del Pacífico, entre manglares, garzas y tianguas, hay un pueblo de música y otras artes donde las novenas no son tan populares y los villancicos apenas se conocen. Se llama Timbiquí y no muchos saben cómo llegar. Erika, ¿sabes dónde queda Timbiquí? No, pero es de Cundinamarca, ¿no? No sé, no, no, tampoco, ahora lo escucho también. A Timbiquí se llega en lanchas y para los incrédulos hay que aclarar que hasta tiene aeropuerto. También así llegaron de otras partes los policías que no pudieron desprenderse de la tradición y que les dio por rezar novenas. Como pueden ver, tenemos reunidos alrededor de aproximadamente 70 niños. Que desde el pasado 16 de diciembre nos estamos reuniendo a la estación de policía para realizar la novena. Logrando así sacarlos de la monotonía, sacarlos de ese ambiente y de ese traumatismo que tuvieron anteriormente con la guerra. Con panderetas caseras y zapatos a medio poner, los niños de Timbiquí cumplieron la cita de cada tarde con los hombres de la ley. Muchos de ellos no saben leer porque nunca han ido a la escuela, pero nada les ha impedido cantar los gozos y vivir la ilusión de un regalo de Navidad. Los policías nos ayudan a sacar a los niños de la calle. Aquí nos están dejando el servicio para realizar las novenas de diciembre. Y pues estamos bien agradecidos de ellos porque ellos nos ayudan a motivar a los niños para que los niños no se mantengan en la calle. Y nos ayudan con la educación para que los niños en el futuro sean mejores. Los uniformados pasaron de ser los guardias silenciosos de las calles para convertirse en los líderes de los gozos y anfitriones para la llegada de los pastores. Todo con un mismo propósito. Mi objetivo como integrante de esa institución es que estos días de Navidad afloren los buenos deseos para que la comunidad nos vea como sus amigos. Y así poderles brindar seguridad y tranquilidad. Ahora los pequeños timbiquireños, herederos de sobrevivientes de peleas que no entienden, sienten nostalgia por la Navidad que está por terminar. Por las canciones que vieron entonar en hombres que saben de guerra, pero demostraron con amor que son de armas tomadas.